buenas chicos otra vez este es la continuación del anterior gameplay que no debería ser una continuación porque debería haber sido entrega única pero no sé por qué se me cortó tuve que parar y bueno llevamos dos investigaciones de seis tuve que seguir corriendo del sitio por eso no estoy en el mismo sitio en el anterior gameplay que en realidad debería ser junto con este uno solo pero bueno me tiró dejó de grabar y como todavía no tengo ningún programa que monte que un monte vídeos más de uno por fin quedó subiendo a entregas sueltas y ya está rehace así y se acabó ya que más da vamos a hacer el hurto y vamos a la misión y ya está qué más decir aparte de eso aparte de eso que más decir pues eso que como el juego guarda automáticamente no podía volver atrás y repetirla o sea dejarlo como de decir bueno pues ya está lo borro y vuelvo a empezar de nuevo no porque como el juego guarda automáticamente pues ya lo hecho hecho está entonces he tenido que dejar el otro vídeo de 7 minutos nada más es una putada pero bueno vamos a a centrarnos en esto y ya está donde está el tío está dentro me imagino claro estar adentro a ellos mejor un montón porque yo tenía todo pensado todo planeado es igual lo subo en dos vídeos aunque un vídeo no tenga mucho sentido pero bueno hay alguna razón para esta locura dónde está el del hurto que no lo veo será este no, eso no es, es este vale es este o bueno un poquito más lejos ahora ha sido muy amable al venir es un honor servirte que deseas la carta que te he dado debe llegar al campamento de shalahadim busca al hombre al que llaman hishab él podrá ayudarte pero no le hables a nadie de esto nadie sabrá nada entonces hemos terminado vamos a ver para dónde tira el moreno como tiro para abajo me jode vale si tira para allá no hay problema no estoy haciendo nada no te fijes en mí yo estoy rezando acerquémonos metamos la manaja voy a meter la mano joder no mete la mano bien ala ya está por fin coño media hora van a meter la mano y bueno ya si tenemos las suficientes para ir a la casa de asesinos así vamos a sin más a ello vamos a ya tenemos que salir de aquí ahora que buen leñazo se ha metido no tenía pensado que joder ya estamos con el tonto oh el tonto toma por culo tonto me da igual que me haya quitado un un de estos de sincronización me da igual pero es que ese hombre me estaba tocando los las narices macho ha sido la muerte más rica que me he pegado venga que sí a ver aquí estamos salta coño o sea saltas cosas peores no puedo saltar eso altair buen amigo bienvenido seas a quien tienes que quitar la vida hoy se llama bulnakut es el rey mercader de damasco el hombre más rico de la ciudad que emocionante y que peligroso te envidio altair bueno no envidio que te dieran una paliza y te degradaran pero si todo lo demás salvo las cosas tan feas que dicen de ti los demás asesinos pero si aparte de tu fracaso y de que te odien aparte de eso la verdad es que te envidio mucho si has terminado ya tengo la información necesaria para empezar la misión eres rápido cuéntame lo que sabes a bulnakut es un corrupto al que desprecian incluso sus propios conciudadanos roba el dinero destinado al pueblo de damasco y lo gasta en su propio provecho mientras hablamos está haciendo preparativos para una gran fiesta sus guardias y sirvientes estarán muy ocupados con los huéspedes no sabrán que estoy allí impresionante amigo mío dicen que estropeas todo lo que tocas pero yo no 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 yo confiaba en ti y no me has arraudado con su cara tuya hasta humilde casa hasta que estés preparado dame la hoja la pluma y vámonos a ver si lo matamos rápido y si me pasa el cabreo que llevo me sabe mal tener que subir en dos entregas lo que te he pensado subir en una pero eso eso o no subo las dos misiones anteriores pero vamos que las subiré anteriores de subir este vídeo así que no estoy hablando nada o quizá primero subo el vídeo importante que es este y luego os pregunto si queréis que suba lo anterior que lo anterior no es nada más que conseguir dos los dos objetivos que tienen de tres no es más nada o sea en realidad no tiene mucho interés ya depende de cómo vosotros lo veáis yo lo preguntaré seguramente haga eso y primero pondré el vídeo interesante y luego haré el otro están dentro hay una fiesta joder como se menea esta no ole claro que sí mamita así va bien ahí está el bordete que yo estoy mirando para abajo cariño te voy a tener que dejar amigos gracias a todos por acompañarme en esta velada vamos comed bebed y disfrutad de estos placeres que con gusto os ofrezco tomáos vuestro tiempo yo os he esperado confío en que todo sea de vuestro agrado amigos míos yo creo que está envenenado yo creo que está envenenado porque si no no tiene sentido bien bien me complace veros a todos tan felices porque vivimos días oscuros amigos míos y debemos disfrutar de la vida ahora que aún podemos la guerra amenaza con devorar lo todo Saladin lucha con valentía por lo que cree convencido de tener vuestro apoyo incondicional vuestra generosidad permitirá que su campaña continúe vamos levantemos nuestras copas por vosotros queridos amigos gracias a vosotros hemos llegado a donde estamos confío en que recibáis la recompensa que sin duda merecéis hemos estado envenenadas las copas cuanta amabilidad no la esperaba de vosotros vosotros que me habéis juzgado con tanta ligereza y con tanta fuerza o no fijáis ignorancia me tomáis por idiota ¿veis que no me entero de lo que me olvidáis de mí a mis espaldas? pues sí, lo he oído y me temo que no será fácil olvidarme pero no os he invitado hoy por esa razón no, esta noche quiero hablaros de esta guerra y de vuestra participación en ella entregáis vuestro dinero sin preguntar a sabiendas de que con él compráis la muerte de miles de personas ni siquiera sabéis por qué luchamos la integridad de tierra santa, me diréis o por la maldad de nuestros enemigos mentiras que os contáis para acallar vuestras conciencias no, todo este dolor nace del odio y del miedo os molesta que sean diferentes igual que me odiáis a mí porque yo también soy diferente compasión, misericordia, tolerancia son palabras que no significan nada para vosotros ni para esos invasores infieles que saquean nuestra tierra en busca de oro y gloria y yo digo ¡ya basta! he decidido consagrarme a otra causa una que nos traerá un mundo nuevo un mundo en el que los hombres por fin puedan vivir juntos y en paz lástima que vosotros no viváis para mí ¿veis? está envenenada la ha envenenado están todos muriéndose claro les ha envenenado les ha envenenado estaba claro aquí hay un revuelo de gente ahora mismo yo te podría lanzar un cuchillazo pero no sé cómo te voy a matar mejor a ver no, por ahí no a ver, cómo lo hacemos para matar a este infecto vamos a intentar por aquí por aquí y por aquí qué vale, por aquí ahora por allí y vamos a ver si lo pillamos ahí lo tenemos al gordito ahí tenemos al gordín flash que para ser un gordín flash corre demasiado pero pero ya está muerto vale adiós adiós no es tan distinto sino conciencia ¿cómo podría financiar una guerra en nombre del mismo dios que me considera una abominación? ¿a quién sirves si no es a la causa de Salah Haden? lo sabrás a su debido tiempo creo que de hecho tú ya lo sospechas ¿por qué esconderse? ¿y por qué los actos siniestros? no es tan distinto de tu propio trabajo tú quitas la vida a hombres y mujeres eres absolutamente convencido de que sus muertes mejorarán el destino de aquellos que quedan un mal menor por el bien común ambos somos iguales no somos diferentes ah puedo verlo en tus ojos tienes dudas tú no puedes detenernos tendremos un nuevo mundo dame tu sangre y nosotros vámonos por patas que como recordáis ahora tenemos que seguir corriendo yo sería salir por aquí estaba jugando a espantar moscas mira el loco el loco la colina ya sé que está cerrada pero bueno vale estamos aquí vamos a pelear vale muy bien muy bien no 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 Ah, como hostia que te he llevado Ah, ya Madre mía Ahora te vas a caer Ah, no, no se cae Ah, ya Oh, me han dado a mi Solo queda uno Ah, a dormir Te había dicho que no te iba a atacar Pero me lo he pensado mejor Hola 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 Los mató A todos sus invitados Usó veneno Un arma de cobardes Les culpaba por la guerra Quería acabar con ella Qué raro De todos modos El visir era conocido por ser algo diferente Tal vez era un síntoma de su extravagancia Tal vez Suenas poco convencido Habla con Al Mualin Él podrá darte una explicación mejor Sí Voy a ver qué me cuenta A ver qué nos cuenta Almohadilla Sobre esto Madre mía Madre mía Vale Ese está eliminado Así que avanzamos hasta masiaz A ver qué nos tiene que contar Si has quedado expuesto Tira a los soldados de los tejados O lánzalos contra las estructuras Para crear una vía de escape Ven Altair Quiero hablar contigo Te obedezco Me he enterado de tus éxitos Tienes mi gratitud Y también la de esta tierra Al liberar a las ciudades De esos gobernantes corruptos Contribuyes a la causa de la paz ¿Cómo estás tan seguro? La forma de actuar de los gobernantes Se refleja en el pueblo Al limpiar la corrupción de las ciudades También curas los corazones Y las mentes de sus habitantes El enemigo no está de acuerdo ¿Qué quieres decir? Todas mis víctimas Me han confesado cosas muy extrañas No se arrepienten Incluso al morir Se les ve confiados en su victoria Aunque no lo han reconocido Hay un vínculo que los une Estoy seguro Hay una diferencia Entre lo que nos dicen que es verdad Y lo que vemos que es verdad La mayoría prefiere prescindir De esa diferencia Así todo es más sencillo Es natural que te fijes Y te hagas preguntas ¿Y qué vínculo hay entre esos hombres? Piensa en ello También es tu deber Reprimir esos pensamientos Y confiar en tu maestro Pues no puede existir la paz Sin el orden Ni el orden sin la autoridad Es contradictorio, maestro Me aconsejas que me fije en todo Y después que lo olvide ¿Por qué? Tendrás tu respuesta Cuando ya no necesites hacer la pregunta Supongo que no me has llamado Solo para leccionarme Está bien Has recuperado otro grado y otro arma Quedan dos gobernantes Debes asegurarte De poner fin a sus mandatos Muy bien Vaya pues Aumenta La síncrona de ADN Y bueno Recuperamos el equilibrio Esquivar Y hacemos mayor daño Con la espada Lo cual nos viene Chachi que guay Y bueno chicos Pues lo dicho Hasta aquí el gameplay Un nuevo objetivo Que cae Como siempre Me quedo aquí Y lo dicho Voy a subir Creo que primero Esta entrega Y si veo que no queréis Los otros dos objetivos primeros Pues no los subo Que si los queréis Aunque no son siete minutos El anterior vídeo Unos siete o ocho minutos Consiguiendo pues Nada Dos objetivos De los necesarios Si lo queréis Los subo Si no No los subo Nos vemos Adiós 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 Adiós